Acá, acá en Venezuela, eh, 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 si hay razones... ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Acá en Venezuela, donde hay razones para sonreír. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes ese espíritu de optimismo, de alegría, de llenar de energía y sobre todo de amor hacia nuestro país. Y como dices tú, Endrina, todos los domingos la gente nos escribe y dicen que nos llenamos de energía y yo creo que es súper positivo porque siempre nos escriben a través de las redes sociales arroba acá en Venezuela. También nos escriben muchísimo a través de nuestro sitio web www.acáenvenezuela.com y también a través de tus redes te escriben muchas personas. Yo veo que dicen, Endrina, pero qué bella estás hoy. Es que los domingos me provoca desayunar viéndote. Así es, en nuestras direcciones y nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter, Endrina Yepes Bebé, en Instagram, Endrina Yepes, en Snapchat, Endrina Yepes y también las tuyas, Daniel. Las mías en todas las redes sociales como Daniel Pereira Teme. Así es, y sin más preámbulos vamos a conocer quién es nuestra invitada de hoy. Y nuestra invitada de hoy es un orgullo para el país porque no solamente da una demostración de talento, sino que es una muestra de la importancia de la preparación para alcanzar cada una de las metas. Ella se ha preparado como cantante y ha estudiado música en distintos niveles y su talento la han puesto en lugares privilegiados y sobre todo se ha ganado el cariño de todos los venezolanos y de todo el mundo de habla hispana. Ella es Anaís Vivas. Así es, nuestra invitada del día de hoy es una mujer que es demasiado bella físicamente, pero también enamora con su dulce voz. Sin más preámbulos le damos la bienvenida a Anaís Vivas acá en Venezuela. Gracias. Bueno, muy feliz de estar aquí en casa y estar compartiendo con ustedes. Y qué bueno que estés en casa. Y como estás en casa, quiero saber cuál es tu lugar favorito de nuestro país. Mira, me costó, me costó dar con él, pero yo creo que por los recuerdos, Margarita. Ok, ¿qué te parece si vemos estas imágenes? Nuestro destino de hoy es la isla de Margarita, popularmente conocida en el mundo como la Perla del Caribe. Margarita es una isla de Venezuela en el mar Caribe, al noroeste de Caracas, la capital del país. A sólo 35 minutos de vuelo o a un par de horas en ferry desde Puerto la Cruz o Cúmana, es uno de los destinos turísticos preferidos de propios y foranos. En la isla de Margarita se pueden hacer muchísimas cosas, hay para todos los gustos y edades. Empecemos con las playas. Las hay para todos los gustos. Luego tenemos los paseos que se pueden hacer, recorrer los castillos, iglesias, atractivos naturales, en fin, muchísimas cosas. En Margarita se pueden practicar un sinfín de deportes acuáticos. Es uno de los mejores lugares del mundo para la práctica de windsurf y k-surf. También hay una cancha de golf de 18 hoyos. En Macanao se puede montar a caballo y es un interesantísimo recorrido. Yo creo que sin duda alguna Margarita es uno de los destinos favoritos por todos los venezolanos para ir a disfrutar de vacaciones o quizás un fin de semana. También es tu lugar favorito por eso. Sí, tengo muchísimos recuerdos de chiquita ya. Recuerdo haber ido con mi papá, mi mamá, mi hermanita, varias veces a vacaciones. Luego los abuelos por parte de papá vivieron un tiempo en Juan Griego, tenían una casita ya toda chiquitica pero muy, muy linda y típico que salía y estaba el puestico de empanadas. Tengo recuerdos muy bonitos allá y yo creo que aunque nuestro país tiene muchos lugares, digamos, espectaculares donde podemos ir, estábamos conversando fuera de cámara, Mérida también es un destino que me encanta, Los Roques, Margarita, para mí tiene esa particularidad y ese lugar especial es por eso, porque ha sido un lugar que he compartido mucho en familia. Luego después, mientras fui creciendo también con amigos, entonces siempre uno, yo creo que va muy aliado. El lugar favorito siempre va muy de la mano con los recuerdos que uno tiene. Y yo creo que cuando tienes tantas historias que contar, que recuerdos, que bueno, que me dices que estuviste en la casita de tus abuelos, todo eso, me gustaría que me describieras un poco más esa casita. Uy, mira, esa casita, oye, me encantaría recordarme y decir, estaba en tal calle, no me acuerdo exactamente dónde era. Pero, ¿cómo era la casita por dentro de repente? ¿Qué hacías? Era muy chiquita, era muy chiquita porque era una casita donde ellos quisieron como irse, después de que mi abuelo se retiró, quisieron estar ahí un tiempo en paz, tenía el cuarto de ellos principal, un cuartico de huéspedes, donde me acuerdo que nos metíamos todos nosotros, una cocinita, todo bien chiquito, una cocinita muy chiquitica, un espacio común chiquito, pero sí tenía, digamos, que en esa misma calle, cuando llegabas al final de la calle, ya veías, ya estabas en el mar. Entonces, eso era lo rico, que en verdad no pasábamos tanto tiempo en la casa, sino que estábamos en el mar, había un restaurancito por ahí, esos, los puesticos de empanadas, que recuerdo, apenas salí de la casa había una señora ahí con sus empanadas, entonces, era mucho una casa en donde, que se prestaba para uno, más bien estar afuera, para compartir y, bueno, disfrutar, por supuesto, de que estaban viviendo en Margarita. Mira, y ahora que me hablas de la gastronomía de las empanadas, quiero saber cuál es tu empanada favorita. Yo, aquí me voy a tener que ir por lo común, queso, me encanta una empanada de queso, me encanta una empanada de pollo mechado, así que sí, con una guasacaca o con aguacate, en eso soy bien clásica. Ahora, si te digo, quizás una arepa. Reina pepeada. ¿Sí? 100%, todo lo que tenga aguacate o que vaya por ahí, por esos toques de alguna salsa de aguacate, guasacaca, eso es mi favorito. Además, yo considero que el aguacate es demasiado delicioso, bueno, la arepa, todo, la combinación es deliciosa. Para todas las personas de Latinoamérica, yo creo que se la recomiendo también. Y otro punto que tengo claro, porque le dijimos a las personas que ibas a venir al programa, y dijimos, mira, Anaís va a ir al programa, ¿cuál es su sitio favorito? Y las personas nos dijeron que era Margarita, algunas personas, y otros nos dijeron que siempre te la pasabas en el yaque, eso es cierto. En el yaque, sí, de chiquita, por supuesto que fui, tengo años, años que no voy, me hace falta, me hace falta poder regresar y tomarme unas vacaciones. La última vez que fui a Margarita, ahorita que recuerdo, no fue de vacaciones, fue con una gira que hice junto a Lazo y Víctor Drija, pero eso ya cuando vas a trabajo no es el mismo Margarita, ya eso fuimos, tocamos ahí un día, ni pudimos ir a la playa, no vimos nada del yaque, no vimos nada de eso que uno recuerda, pero me hace falta agarrarme esa, no para ir a tocar, sino para irme de vacaciones como en los viejos tiempos. ¿Y te gustan los deportes extremos? No. ¿No? No. Quizás en Margarita puedes hacer windsurf, que sabes que este... Tendría que decirles que sí, porque yo quiero ser aventurera y tal, pero a mí me cuesta la parte de eso de no tenerle miedo, yo con eso soy miedosa, me da pánico eso de que si lanzarse, no sé, Benji, Bonji, ¿cómo es que se llama? Lanzarse de un edificio, para caídas, todo eso yo ya siento que es muy riesgoso. Pero sabes que yo te voy a recomendar algo, a mí particularmente me encanta bucear bajo el agua, porque tú sabes que cuando me dice bucear la gente piensa que es otra cosa y no, es otro contexto, y la otra cosa es hacer windsurf en el yaque, que aparte es un destino que es uno de los más importantes para hacer este tipo de deportes. Bueno. Me vas a hacer el caso, ¿no? Vas a bucear. Lo vas a hacer, sí, yo tengo que ir como con un equipo que me jure y me hiper asegure que no me va a pasar nada, pero sí, me gustaría, me gustaría poder atreverme y decir luego en una futura entrevista, claro, me encantan los deportes extremos y además soy buenísima.